Vamos a hablar con el doctor Aldo Paliza, él es radiooncólogo y vamos a hablar sobre la radioterapia, que en pocas palabras, una de las cosas más temidas y en la cual también se ha hecho una leyenda urbana, es que inicialmente cuando no habíamos descubierto en medicina muchos medicamentos que hoy día existían, la radioterapia sirvió para salvar muchas vidas o extender muchas vidas cuando había una enfermedad terminal por un cáncer. Y decían, me han hecho radioterapia y todo el mundo asociaba que el paciente quedaba peladito, se quedó peladito y la mujer peor, porque la mujer ama su cabello. La radioterapia hacía que el paciente se quede peladito, porque obviamente, ¿qué cosa es un cáncer? El cáncer es una célula que emprende una meteórica carrera y comienza a multiplicar, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, invade todo el cuerpo y finalmente mata al paciente. Entonces, la radioterapia, en cierta forma, busca aquellos tejidos que tienen gran multiplicación para detenerlos y ojalá matarlos, ¿ok? Y entonces, por eso es que durante mucho tiempo se asoció al paciente calmito, peladito, porque le estaban haciendo su radioterapia, salía con su gorrito. Y es por eso, y es que una de las cosas que crece todos los días es el pelo. O sea, acá hay una gran mitosis, entonces la radioterapia dice, ajá, a mí me han dado la orden de matar todo aquello que se multiplica rápido. Y allí vienen, pues, aquellas células que tienen bastante recambio. Por ejemplo, las células del interior del intestino, ¿no? Entonces, por eso hay diarreas, ¿no? Porque obviamente se afecta, se cae el pelito, ¿no? La piel también puede tener estas consecuencias. Pero hoy día vamos a pasar ese concepto mitológico urbano y vamos a hablar con un profesional que tiene muchísimos años de experiencia y nos va a decir cómo está la radioterapia hoy día como una herramienta, como una forma de seguir luchando contra el cáncer. Así que dentro de ese contexto vamos a hablar con el doctor Aldo Paliza, a quien le agradecemos su presencia y vamos a hablar sobre radioterapia. Mi querido Aldo, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado de visitarlo y dar a conocer algo sobre mi especialidad, que es la radioterapia. A ver, estamos todos así, como el oreja a flores, así para escucharte. No, me he quedado sorprendido que ha investigado regular sobre el tema. Bueno, te estoy sincero, te estoy sincero, no suelo preparar los temas, sino que creo que al igual que tú, en nuestra formación médica hemos sido muy exigidos, y los profesores que yo tenía en San Marcos, si no respondía una pregunta, trapeaban conmigo en el suelo. Así que nosotros los médicos peruanos tenemos una de las mejores formaciones en toda América Latina, y eso es algo que debemos estar orgullosos. Así que, gracias Aldo por tu presencia. Sí. Vamos a ver que todo el Perú conozca más de esta radioterapia. Adelante. Lo que manifestabas es cierto, ¿no? En la parte premédica, uno tiene poco conocimiento o un conocimiento algo sustancial sobre el área, y lo que uno podía leer o escuchar era sobre las bombas de cobalto, ¿no? Sí. Yo cuando ya entré a la especialidad en el hospital Neoplásticas, me imaginaba ver unos baños de cobalto, bombas de cobalto, pero solamente era el término que se acuñaba, ¿no? Por la traducción. Bomba viene de... O sea, el tratamiento se realizaba con máquinas de cobalto, que son fuentes fijas, que emanan radiación, pero había como un pistón que sacaba la pastilla de radiación hacia el exterior y después lo metía. A eso se llama bomba, por eso se llamaba bomba de cobalto. En el área premédica, yo soy de la segunda promoción de la famosa Universidad San Martín de Porras, y con mis dedos cuento la... cuando escuché algo de radioterapia, ¿no? Solamente cobalto. Actualmente la radioterapia ha cambiado muchísimo, desde hace 20 años que estamos aproximadamente en la especialidad, ha sido un cambio tecnológico tremendo, ¿no? No solamente tratamos tumores malignos, sino gran parte, o más de la mitad de los casos son tumores benignos, que tratamos con técnicas ya más elaboradas, siendo radioterapia misma, como radioterapia o radioterapia extracranial también. Esta radioterapia, bueno, fue una de las primeras especialidades en oncología, que básicamente es cirugía, quimioterapia, radioterapia, y la radioterapia, no sé si te acuerdas, es el año 1895 con William Roger, que descubre rayos X y la famosa mano de la esposa con el anillo, que es hasta ahora muy famosa en todos los libros, desde ahí empieza el uso de la radiación. Al año siguiente, el año 1896, empieza a hacer experimentos con el uso de la radioterapia, ¿no? Y el año 1903 es el primer paciente tratado con radiación. En 1922 es el inicio de la especialidad. Quiere decir que es una especialidad que tiene muchísimos años, pero por poco conocimiento en el ámbito médico y también en la población en general, ¿no? Yo actualmente trabajo en la clínica San Pablo, dirijo la parte de la sede de Surco, San Gabriel, y también tenemos un centro con radioterapia de última generación en Arequipa, la ciudad de Arequipa, ¿no? Preguntas para que nuestra teleaudiencia vaya tomando notas puntuales. Actualmente, hablando de cáncer, ¿cuál es el sistema reproductor, sistema digestivo, urogenital, sistema cardiovascular? ¿Cuál es el sistema que más recibe los beneficios de la radioterapia actualmente en lo que el concepto de cáncer se refiere? En radioterapia, para hablar en términos de cáncer, en el 2018 han sido diagnosticados 66.000 pacientes en Perú. Y de esos, el 60-70% de cáncer son tratados con radioterapia, ya sea en forma única, ya sea concomitante a la cirugía o a la quimioterapia, o después de un proceso quirúrgico, ¿no? Ese es en términos generales. Pero como te explicaba, la mitad del otro porcentaje de pacientes son tumores benignos, malformaciones, meningiomas, suanomas, que tienen muchísima respuesta a la radiación en dosis única, ¿no? Con esta radiocirugía. Y también metástasis cerebrales, ¿no? Dentro del área de radioterapia, lo que ha cambiado muchísimo, y en estos años ha sido el tratamiento de las metástasis cerebrales, porque hasta hace un par de años, cuando a un paciente se le diagnosticaba de metástasis cerebral, el paciente tenía poca esperanza de vida, 6, 8 meses, ya que la cirugía, bueno, tiene acceso a lesiones, pues, que son superficiales, no profundas. La quimioterapia no tiene mayor ingreso al sistema nervioso central por la barrera hematocefálica, pero eso está cambiando actualmente también. Entonces, nuestros pacientes que veíamos una curación y que lo veíamos ahí inmediatamente, y que cambió un poco la forma de ver la radioterapia, así las metástasis cerebrales, ¿no? Ok, ahora, en los años 50, cuando se empezó una lucha frontal contra el consumo del tabaco en el ser humano, y había muchos cánceres de pulmón, entonces, digamos como que la gente asoció un poco la palabra cáncer con cáncer de pulmón durante mucho tiempo, o también la famosa leucemia, también, si uno le preguntaba a las personas cáncer, lo que la gente más asociaba era leucemias y cánceres de pulmón. Bueno, actualmente, actualmente, cuando hay un diagnóstico de cáncer, en tu experiencia, ¿cuál es el cáncer donde está más asociado al uso de la radioterapia, la radiación? Por la incidencia que tenemos de cáncer de cuello uterino, y como sabemos, cirúrgicamente, solamente son candidatos los pacientes que tienen de un estadio 1 a menos, entonces, el resto de pacientes, estadios 1B2, tumores más grandes, de 4 o 5 centímetros, estadios 2B, 3B, que son los que diagnosticamos, esos pacientes no se operan, pueden hacer un tratamiento de quimioterapia con radioterapia y, posteriormente, braquiterapia, ¿no? Radioterapia externa, le llamamos, es el uso de las máquinas de acelerador lineal que van dirigidos al área que nosotros queremos tratar, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo con nueva tecnología de punta y también con el uso de equipos nuevos de acelerador lineal, y estamos a la par mundial, ¿no? Y braquiterapia es poner la carga de radiación, también, ahora que es ambulatorio, dirigido a donde está el tumor, en el cuello del útero, pero, por incidencia, tenemos cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, sobre todo, ¿no? Pero, bueno, los estadios 2, 3, tienen un alto porcentaje, estadios 2, 70, 80% con quimioterapia y radioterapia, y es una práctica común en nuestro servicio tratarlos, ¿no? Bueno, ya, también para que nuestro público tenga la información precisa, si hacemos una encuesta en los peatones de nuestra ciudad y le hablamos solamente de rayos X, es probable que muchísima gente asocie, no, rayos X es cáncer, cuidado, y es por eso que siempre se ha hablado de que en los procesos de diagnósticos una exposición demasiado continua para un examen de rayos X podría generar cáncer. Esa concepción, así cruda como está, podría llevar a que el paciente pueda asociar este tipo de rayos X, que es la pionera, la primitiva, la más antigua, con todos los adelantos que hoy día tenemos y que en su gran mayoría no solamente la población desconoce, sino la gran mayoría de médicos también lo desconoce. ¿Cómo podrías darnos algunas conclusiones que permitan disolver, diluir este enfoque de repente un tanto confuso de las personas que nos escuchan? Sí, hay múltiples análisis médicos de la especialidad, entonces separamos lo que es una etapa que es que antes se hacían los tratamientos de radiación con unas máquinas cobalto, que eran un poco al ojo, uno con un plumón ponía encima de la paciente, se le tomaba un rayos X o clínicamente se delimitaba el tumor, pero eran tratamientos básicamente rectangulares o cuadrados, ¿no? Entonces lo que se buscaba era curar, pero no tenías, no te importaba mucho la toxicidad, ¿no? Actualmente los equipos de radiación ya vienen dentro del acelerador, el gantry viene como un cabezal con unas multiláminas que son como persianitas, entonces esas persianitas se adaptan a la configuración del tumor, previamente nosotros tomamos una resonancia, una tomografía, entonces delimitamos el tumor y el campo de tratamiento es exacto, ¿no? Y lo otro es que es adaptativa, entonces quiere decir que antes yo veía al paciente, le tomaba una imagen de rayos X, hacía un cuadrado muy grande, lo irradiaba, y después no veía más, o sea, al paciente hasta que acababa, ¿no? Pero no teníamos en consideración que el tumor podía crecer, podía disminuir tamaño, podría movilizarse, entonces no te importaba eso, no había tecnología para decir de verdad. Actualmente no, pues actualmente uno ve todos los días al paciente y le toman un iView, que es una representación radiográfica de cómo está lo que hemos marcado, el tumor y todo eso, y cómo va haciendo los cambios día a día, ¿no? Ahora, si nosotros le preguntamos a diferentes estudiantes de medicina, ¿hasta de qué tamaño tú has leído que puede haber un cáncer? Bueno, te voy a decir, bueno, en el caso de hay cánceres, hay tumores de ovario, que pueden llegar hasta 40 kilos, ustedes se imaginan lo que es 40 kilos, 40 kilos es una sandía, ¿ok? ¿Eso es cierto? Sí, eso es posible en medicina. Ahora, ese tumor solamente podría crecer de ese tamaño en la cavidad torácica, abdominal, porque hay espacio. Pero lo que decía el doctor Palsa, el doctor Aldo Palsa, es que el cerebro es imposible que eso ocurra. El cerebro, un tumor llega a tener 10 centímetros, es un desastre total. ¿Por qué? Porque el cerebro está dentro de una caja que no es expandible, tú no puedes decir, oye, empújate, empújate, empújate. El cerebro es, por su condición de aquí, duro, es pétreo, rígido, o sea, donde aparece una entidad que crece, va empujando a otras partes del cerebro que son vitales para tu funcionamiento, ¿no? Tenemos centros importantísimos, centros de la respiración, centros del habla, centros de cardiovasculares, que si son afectados, la muerte es instantánea. Y es por eso que hoy día la radiación es fantástica, porque la ciencia médica ha logrado atacar a esos tumores, no solamente sin exponer al paciente a una operación, que siempre va a ser un riesgo, sino a veces hay que operar dos o tres veces, cómo lo vuelves a intervenir, o a veces los tumores están en zonas muy, muy, muy difíciles donde no le puedes asegurar al familiar que el paciente va a salir vivo. Es ahí donde la radioterapia ha encontrado unas cosas espectaculares, y lo digo yo porque tengo un familiar muy cercano, que tuvo un tumor, digamos que benigno, ¿no? Pero de Benigno no tenía nada porque estaba creciendo, y la operaron, y fantástico, yo veía la resonancia antes y después, y decía, ucha, Dios mío, tengo que aplaudir con las orejas, porque cómo puede ser que sin haber hecho ningún corte, hayan resuelto este problema grande, y esas son las magias de la radiología, de la radiooncología, en este concepto moderno, y que gracias a Dios el Perú está bastante afinado en la tecnología de punta. Comentarios finales al respecto, mi querido Waldo. No, quería decirles que actualmente la radioterapia es individualizada, ¿no? Así como tratamos tumores con radiocirugía, como los que estás mencionando, que es solamente con radiocirugía en dosis única, eliminamos metástasis, controlamos anomas, meningiomas, actualmente también se hace en otras partes del cuerpo, con esa tecnología, ¿no? Pulmón, próstata, hígado, entonces nuestro nivel es internacional, ¿no? La Clínica San Pablo actualmente tiene un equipo de última generación, que lo inauguramos en un mes, Infinity, que es un súper equipo que te permite hacer todos esos tratamientos, ¿no? A nivel mundial. La verdad que sí, felicitamos a las especialidades médicas de nuestro país, que están haciendo un brillante trabajo, y gracias por tu presencia, mi querido Waldo, las puertas siempre te estarán abiertas también. No, encantado, y muchas gracias por difundir esta especialidad tan poco conocida, ¿no? Ok, ha sido el doctor Aldo Paliza, radiooncólogo, vamos a un corte y volvemos.